Hoy vengo a los palacios porque después del pequeño chasco que se llevó Mati en el peso, pues quería ver si podía ayudarle a solucionar los problemas y la relación que todavía tiene de miedo con la comida. ¡Ay, Mati, Mati, di mi arma y mi corazón! ¿Cómo estás? Con permiso, ¿eh? Uy, qué limpio tiene el piso. Uno de los primeros puntos que le quiero hacer ver es que no lo hace tan bien como piensa. Si hacemos siempre las cosas igual y no se tienen los resultados, algo falla. Y uno de los puntos que hemos visto es que en tu menú faltan más cantidad de verduras. Y lo primero para ver el peso es que haya como fuente principal de alimentos las verduras. Yo lo que me pasa a mí es que estoy muy cansado y siempre lo mismo. Claro. Uno de los principales problemas es que la monotonía de las dietas hace que me canse. Y como me canso, me aburro. Yo creo que uno de los primeros problemas que tiene Mati, igual que el resto del equipo, es que no tiene mucha variedad de comida. Y presente hoy le quiero mostrar un nuevo alimento que yo creo que va a ser muy interesante, que es la quinoa. ¿Quinoa? ¿Javier? Pues mira, se ha caído un disco últimamente, ¿no la has escuchado? No, porque me encanta un poquito. Pues mira, porque el ánimo no se da la letra, pero vamos, te la encenderé. Mira, Mati, más de una cosa. Quiero que me traigas estos ingredientes para una ensalada, ¿vale? Os compras y voy por la quinoa, ¿vale? Ahora nos vemos, venga. Madre mía, qué temporada. Buenos días. ¿Cómo estamos, chico? ¿Cómo estáis? Oye, vengo a hablar con Mati, que estaba, tú sabes. He hecho una manita, le he dicho que compro un nuevo alimento porque vamos a hacer una ensalada de quinoa, ¿eh? Que va a ser maravillosa. Por cierto, ¿sabéis lo que es la quinoa? No, sí. Realmente hay muy poquita gente que conoce lo que es la quinoa. Y, de hecho, le he hecho un pequeño examen al equipo de matrimonio, a ver si ya lo sabían. Lo que voy a hacer es pasaros un folio. Toma, lo tengo uno, lo ponen en el sobre y me escribís qué pensáis que es la quinoa. Un, dos, tres, respondo otra vez. La verdadera, el trabajito que le ha costado que me lo pongáis en el sobre. Es una tesis. Hombre, por Dios, parece que habéis hecho una oposición. Madre mía. Muchas gracias. Ajá, gracias por venir. Estupendo. Bueno. Muy bien, el único que ha apañado es Antonio, que ha puesto su nombre. Desde luego la respuesta no era ya, no era lo que yo esperaba. Uno que sí era el delantero del acelón chilena. Y Antonio ha dicho que yo creo que es un tipo de canoa o algo de eso. Por el amor de Dios. No tiene nada que ver con eso. Algo chino. Algo chino. Suspenso. Pues ni es un algo chileno, ni es una canoa, ni es algo chino. Es un alimento, pero originario de los Andes y que ahora tenemos aquí en Andalucía. Fíjate tú que la quinoa es un alimento y yo no lo sabía y que se cultiva aquí en mi pueblo, en los palacios, el único sitio de España por ahora donde se cultiva. Así es que vamos a conocerlo hoy. Hemos empezado, como a mí me gusta, desde el origen del producto. Donde mejor que en el campo, pero vaya temporada hemos cogido, no vienen agricultores. Y en el campo hemos quedado con Susana, que es la técnico que se encarga de toda la plantación. ¿Aquí qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos una quinoa que se sembró a inicios de febrero. De febrero. O sea, está ahora mismo recién crecida, ¿no? Claro. Y que le quedan otros dos meses para que comience a producir el grano de la quinoa. Esto sería ya la semilla, ¿no? Efectivamente. Perfecto. Pues mirad, chicos. Para comer. Esta es la quinoa, no la canoa. ¿Entiendes lo que yo le digo? Sí, claro que en canoa vamos a salir. Sí, no, sí, perdía hasta para eso. Y va a salir yo de la plantación de quinoa como remedio a más de diciendo, ¿y qué maneja mi barca aquí? Voy a tener y tardío. Algo que me gustaría destacar también es que aquí en los palacios hay un gran trabajo, desarrollo y investigación para mejorar lo que es el cultivo de la quinoa. Y de hecho lo hemos comprobado en el laboratorio. A Susana sé, vamos, que la quinoa tiene una cantidad de proveedades nutricionales muy interesante. ¿Nos la explica? Pues sí, podemos ver aquí porque es un superalimento. Estupendo. Se suele denominar a este tipo de alimentos como superalimento, pero en realidad no es un superalimento. Es un alimento más, pero muy nutritivo. Las características más importantes de la quinoa son, por un lado, un aporte importante de hidratos de carbono. Un aporte muy, muy alto de proteínas. Proteínas de alto valor biológico, es decir, le aportan todo lo aminoácido. Luego, grasas buenas para el corazón, vitaminas, minerales. Y una vez que pasan todos los contras de la quinoa, ¿dónde va? Nos vamos a la planta de proceso. Vale, estupendo. Al almacenamiento y proceso. Genial. Vamos para allá. Lo que llama muchísimo la atención es toda la estructura, tanto industrial como técnica, que hay montada alrededor de la producción de quinoa. Pensamos que es algo más tradicional, pero está muy avanzado. Bueno Susana, ¿y vuestra quinoa hasta dónde llega? Estamos vendiendo, por supuesto, en España. Estamos vendiendo en Italia, en Inglaterra, Alemania, en Estados Unidos. ¿Ah, sí? A exportar esta a Estados Unidos. Esta producción de quinoa hace que su precio sea más económico y todo el mundo pueda acceder a ella. Y como quiero que todo el mundo la pruebe y la consuma, he hecho una mesa. Bueno, Javier, ¿te parecen bien los ingredientes? Bueno, muy bien. La verdad que la cesta de la compra la has hecho muy bien, Mati. Aquí tenemos todo preparado para hacer una ensalada súper saludable, con el componente más importante, que es la quinoa. Una buena base de vegetales, un puñito de quinoa, acompañamos con algún tipo de proteína. La quinoa, además de hidratos de carbono, tiene una fuente importante de proteína, pero como hemos puesto solo un puñito, me faltaría una parte más de proteína. Mira, yo te he puesto aquí dos tipos. Una, un poquito de queso, que le podemos echar dos o tres dados. Y para cerrar, le podemos poner, por ejemplo, unos poquitos de nueces. Y un buen aliño. Y listo. Para terminar, el toquecito con las herbaguenas. Javier, ¿a quinoa solamente la podemos tomar con ensalada? No, mira, como si fuera igual que el arroz. En guiso, con pollo. Y a ver, ¿a quinoa tiene muchas calorías? Mira, las mismas calorías que cuando yo como arroz o patata. Tengo que consumirlo como si fuera un hidrato, un puño. Pues la ensalada de quinoa estaba muy buena. ¡Oila, virgen! ¡Oila! A mí cuando Javier me ha metido la ensalada en la boca, yo he experimentado otra explosión de sabores ahí. ¡Se acabó la católica! ¡No te has tirado bien! Prueba quinoa, el alimento que se va a poner de mod.